¿Por qué me has traído al mar, papi? A ver, hija. Cuando las cosas están complicadas y nos sentimos mal, el mar siempre nos recuerda que no importa cuán pequeños seamos, sino lo que somos capaces de hacer. Hace un rato tú me dijiste que ya no querías ser artista. Y si es así, te juro, hija, que yo voy a apoyar tu decisión. Pero me parece raro. Porque tú siempre has soñado ser una cantante muy reconocida en todo el mundo. ¿O me equivoco? Sí, pero eso era antes. Ahora ya no quiero cantar en la orquesta. Ni en otro lugar. Y tampoco quiero estar en la escuela de arte. Siéntate conmigo. Creo que no deberías decir esas cosas. Porque siento que... que no son verdad. Solo las dices porque estás molesta. ¿Sabes, hija? La vida de un artista es una vida muy sacrificada. Nosotros, los cantantes, tenemos una gran responsabilidad. Que es llevar mensajes de paz, mensajes de comprensión, pero sobre todo mensajes de amor a todas las personas que nos escuchan. ¿Mensajes de amor? Sí, hija. ¿No lo sabías? ¿Por qué crees que las personas escuchan nuestras canciones? ¿Por qué les gustan nuestras melodías? ¿Por qué se identifican con nuestras letras? Todas las profesiones son importantes, mi vida. Pero la del artista... Pero la del artista... El artista tiene una misión en este mundo. Y es una diferencia de todos los demás. Nunca permitas... que se burlen de tu pasión. de tu fuego interior. Porque tú has nacido para alegrar a las personas. Y eso es invaluable. Tienes razón, papi. No voy a dejar que nadie rompa mis alas. Ven, dame un abrazo. Bien dicho, hija. Te amo. Y te admiro muchísimo. Yo también, papi. Y solo quiero abrazarte. Gracias por tus palabras, papita. Eso quería escuchar. El arte está en las venas de nuestra familia, hijita. Yo quiero ser una artista completa. Aunque sea un trabajo muy sacrificado. Sé que es muy bonito. Y... Además... ¿Qué haría la gente sin música? Vivirían tristes. Porque el ser humano necesita de música. La música une a las personas... y alegra sus corazones. Sí, vi cómo nuestra cumbia hizo vibrar México. Yo solo deseo que nuestro mensaje se transmita... y te ríe fronteras. Porque cuando estás en el escenario... veo una luz que te ilumina. Y siento todo el cariño que le impones a tus canciones. Gracias, mi vida. Yo te admiro, papá. Eres el mejor cantante del mundo mundial. Y también el más guapo. Tú también eres la niña más hermosa y más talentosa del mundo mundial. Y solo quiero abrazarte... Mi niña bonita... Yo quiero imaginar... A ver... Vamos, Luz. Debes de terminar tu tarea. Porque si no, no vas a poder ir a tus clases de danza y actuación esta semana. ¿Qué es esto? Luz. La cumbia en vera del cole. ¿Por qué me han mandado esto? Si yo no le hago daño a nadie con mis canciones... ni con mi sueño de ser artista. Si esas niñas no quieren ser mis amigas... está bien. Pero no al bullying. No me pueden seguir molestando así. Eso ya es demasiado. Bueno. Por ahora seguiré haciendo mis tareas. ¿Qué es eso? Se prohíben leones y sirenas en este local. Seguiré los consejos de mi papito. No les haré caso. Nadie, pero nadie me va a quitar mis sueños de ser una gran artista. Amor, ¿qué haces? Nada. Terminando mis tareas del colegio. ¿Estás bien, mi vida? ¿Por qué estás así? Eh... Sí. Sí. Mira. ¿Se supone que eso es un chiste? ¿Quién te lo envió? Unas niñas del colegio. Que... siempre me molestan. Ella me ofendieron cuando dijeron que los artistas son unos vagos. Mi papá trabaja mucho y yo no soy una gran artista, pero por eso estoy estudiando, para ser una artista profesional. Ayer, ellos me mandaron esto por internet. Esto es una falta de respeto. Son de muy mal gusto. ¿Tú sabes quiénes han sido las alumnas que han hecho esto, Luz? No quiero que digan que soy una coseta. Hijita. Tú no eres ninguna coseta. Simplemente te estás defendiendo del bullying que te están haciendo a ti y a otras niñas en un futuro que puedan sufrir lo mismo que tú. Debes informarnos, Luz. Debemos darle la oportunidad a estas alumnas de que reconozcan su error. Se rectifiquen. Ellas deben aprender que hacer bullying está muy mal. Amor, Lucecita, coopera con la directora. Las niñas que me hacen bullying... Son... Son... Melisa Fernández y Carola Núñez. Solo quiero abrazarte, mi niña bonita. No quiero ir más... 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 CC por Antarctica Films Argentina